La pintura en un escenario que está magnífico, cuando puede cambiar la punta, uy, se golpeó Nico, lo atendieron a Barrone, el piloto internacional argentino, mirá como lo... Pierde varios lugares, y acá llega la par, fíjate, solo, 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 agarró la pintura y se golpeó muy fuerte en el mismo lugar donde alguna vez se golpeó Carlitos.